Bueno amigos, buenas tardes, vamos a saludar a dos amigos, a Diego Quiroga y Oscar Romero. ¿Cómo están? Buenas tardes chicos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes Juan Carlos. Bueno, se viene una cabalgata y unos festejos muy lindos en este mes de la tradición, ¿verdad? ¿Es así o me equivoco? Sí, estamos tratando justamente de hacer la organización del evento. Y bueno, con muchas ganas porque bueno, después de tanto tiempo sin haber ningún tipo de fiestas, estamos tratando de organizar esta en la mejor forma posible y con los cuidados que corresponden. ¿Está bien el día, el 28? 28 de noviembre. ¿Qué es lo que se tiene previsto para que suceda ese día? Bueno, te cuento un poquito. Ese día es en las reuniones acá en el predio del campo Don Francisco, ¿no? El campo de Ginisteria que está enfrente del programa municipal. La idea es salir a las nueve y media de la mañana de acá de Acavallo. Salió por el camino de circunvalación hasta la 10 de estancia Romero. De ahí doblamos a la derecha y después de vuelta a la izquierda al camino de carne. Va a ser el mediodía de la cantina que va a estar a beneficio de la operadora del hospital. Ahí en Mirada Cruzegre. De ahí se saldría después del almuerzo para el lado del fijo de Gargano. Se iría para atrás del campo de Fugliera. Aparecer por allá, por atrás del cemiterio. Apareceríamos acá en el centro a donde es Pardo. Después pasaremos por el frente de la estación. Y bueno, ahí estamos viendo lo que habíamos dicho al intendente. Ahí va en la animación, va a estar Jorge Torre en la noche también, en la peña. Pero bueno, ahí, que esté Jorge ahí, esperándonos hoy. Como también tenemos la fiesta del Santo Patrono, que pasó el 4 de noviembre. Podríamos sacar el santo y que Jorge aline un poco a todos los paisanos que van a pasar por ahí. Oscar, es un trayecto largo, son unos cuantos kilómetros, ¿no? 25 kilómetros, bueno, 25 kilómetros. 11 tenemos hasta lo que es el área de Buenos Aires, que va a ser el recorrido de la mañana. Y bueno, sí, son 25 kilómetros justos. Así que bueno, la organización está siempre a cargo del centro tradicionalista Pelicón del Maucho. Ahora, con la ayuda de Diego también, nosotros siempre estábamos asimbrados a hacer fineteada, pero ahora vamos a ver si podemos hacer este caballazo, ¿no? Y a poquito a que empiecen a hacer los eventos de vuelta. ¿No hay autorización todavía para la ginectidad? No, 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 todavía no. Esto, pues bueno, como esto al aire libre, en la noche va a ser una feña, también al aire libre. Así que bueno, por ahora es esto, ¿no? Y bueno, y con todos los requisitos, ¿no? Que el protocolo lo dice, que va a haber a la noche en la peña, que va a haber los calladores, que va a haber mesa, que va a haber mozas también, que vayan a la mesa, cosas que no hay que juntar a la cantina. Así que bueno, él es el protocolo que está diciendo, ¿no? Y no puede faltar el chori, ¿no? La cantina, me imagino, un poco de hallado. La cantina va a haber un poco de todo. Va a haber chancho con pelo, va a haber pollo, va a haber hamburguesa. Así que, no, es lindo. Para pasar, un día agradable para los que nosotros nos gusta andar hasta abajo, ¿no es cierto? Y para la noche, ya es todo medio en familia, mirar un poco los calladores, toda vez, y todo de danza. Oscar, no es lo mismo, pero es algo, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, a uno que anda en esto le gusta andar todo lo mismo, fileteada y eso que... Pero bueno, no, no es lo mismo, pero es algo, por lo menos salir a disfrutar lo que a uno le gusta, ¿no? Esto es el caballo, esa es la idea. Que los chicos también andan a caballo, que salgan todos a disfrutar. Y esto es todo algo muy familiar, ¿no? Diego, ¿y tu participación en esto? ¿Cuál va a ser? Bueno, no, yo voy a estar ayudando a la organización, a enfocar, tú como el resto de los muchachos que van a estar trabajando. Y bueno, dame una mano, dame una mano en todo lo que se pueda. Los protocolos hay que respetarlos, ¿no? Por supuesto, sí. Por eso ponemos, vamos a poner algunas mesas que van a estar separadas, con el máximo correspondiente de personas por mesa. Vamos a que tengan su respectivo barbijo y la distancia que corresponde. En cuanto, también ponemos mozas para que no haya mucho movimiento de gente y se quellera directamente a la mesa, los que quieran ver o no. Entre las actividades que el coronavirus frenó, había una jineteada muy linda, ¿no? La verdad que sí, muchísimas, muchísimas fiestas suspendidas. Bueno, ahora esperemos con el tema de la vacuna, ¿no? Que el año que viene se pueda hacer fiesta. Así que, bueno, estamos con toda la expectativa que el año que viene volvamos a toda la humanidad del otro. ¿Y vendrá gente de afuera, Oscar? ¿De los que suelen venir a las jineteadas? Sí, sí. Sí, sí, gente con fin de afuera hay bastante. Bueno, también disimulé todo nuestro protocolo. Así que, gracias a Dios, ya estamos notando gente porque eso también hace la organización, ¿no? Como se ve en la propaganda. Hay tiempo hasta el viernes 27 de que se anoten para saber por lo menos todos los que van de a caballo, ¿no? Para el mediodía de la gente de la cantina que tiene una idea, la cantidad de gente que va a caballo, ¿no? Que espere con la comida. Así que, vuelvo a repetir, la gente tiene tiempo, la gente de trabajo a montarse hasta el día 27, viernes 27 de la tarde. Está el minuto de teléfono ahí, en Facebook, en la propaganda, así que, bueno, tienen que llamar y decirle, pues, tanto y listo. Y que venga la gente de afuera a disfrutar de algo muy lindo, ¿no? Sí, claro. Sobre todo porque al aire libre, ¿viste? Que no es un lugar encerrado. Y, bueno, nosotros sobre todo queremos agradecer a toda la gente que nos ha estado dando una mano en esto. Y, viste, gente que trabaja con nosotros desinteresadamente. Y, bueno, sobre todo en el municipio, que aquí se nosotra. Así que, bueno, nosotros contentos, tratando de hacer lo mejor posible. Y esperándolos a todos que vengan a pasar este lindo día. Digo, al hacer al aire libre, no hay un tope de inscripción, ¿no? No, no. Porque, bueno, también se va a tratar de mantener la distancia cuando estén cabalgando. Que se vaya teniendo una distancia entre caballos, ¿no es cierto? Lo mismo que si fueran caminando, digamos. Va a haber baile, vi que hay algunos grupos de baile que ya están contentísimos. Porque después de tanto tiempo también ellos van a poder disfrutar de lo que tanto aman, ¿no? Sí, claro. En realidad no es baile, sino que van a hacer danza folclórica, ¿no? A eso me refería, por favor. No es específicamente baile, claro. Claro, claro. Eso todavía no está permitido. Claro, no es verdadero, pero esa danza sí, porque, bueno, tiene una distancia. Por eso también buscamos de poner arriba del escenario payadores, cosas tradicionalistas, que la gente pueda estar sentada cada uno de sus meses a mirando, ¿no? Y, por supuesto, los grupos locales que van a estar participando y artesanos. ¿A qué hora será eso? Nosotros, la idea nuestra de llegar la gente de a caballo va a ser a las 6 y media de la tarde. El predio va a estar abierto en la mañana temprano. Caballo confirmado va a haber el día viernes ya, acá. Así que el que quiera acercarse, que no va a la cabalgata o que quiera venir a tomar algo, escuchar música, porque hay música en la mañana, el predio va a estar abierto. La cantina va a estar disponible todo el día. Así que el que quiera venir a pasar el día o traer el mate, el todo, traer el libro y gratuito, igual que la exclusión. La exclusión es gratuita también. Así que el que quiera venir de familia durante el día, el predio, el predio está abierto. Bueno, van a participar tanto los grupos de danza como los grupos folclóricos a partir de las 20 horas más o menos. ¿Se cobra entrada? No, no, totalmente gratuito. Todo gratuito. Ahí está el auspicio de la municipalidad, ¿no? Para que se haga todo gratis, me imagino. Gracias a ti. Y volver a agradecer lo que dijo Zumbato Diego, volver a agradecer al municipio, al intendente, que enseguida nos dio en la mano con todo esto que fue organizado. Así que, más gratuito. Y gracias a eso se puede hacer, porque hay un posto igual, pero bueno, gracias a eso se puede hacer lo que nos da ganas. Ustedes seguramente lo sabrán mejor que yo. El otro día, hablando con el intendente, que me dijo de esta actividad, dijo que él va a participar porque tiene su caballo y también va a participar de la cabalgata. ¿Lo sabían, sí? Sí, 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 ya, pues, casualmente, hoy me volvió a mandar un mensaje que lo anotara, así que él va a participar de la cabalgata. Vamos a ver si tiene registro para andar acá abajo. Claro, y si no que hace la multa, ¿no? Sí, si no, hay que hacer la multa. Oscar, se extraña la ginequeada, ¿no? La verdad que sí, Juan, muchísimo. Uno que le gusta andar en esto. Pero bueno, gracias a Dios, esto es igual a la ginequeada. Para nosotros también hay una nueva experiencia, porque jamás nunca habíamos hecho una cabalgata. Pero bueno, todo sirve de experiencia y por lo menos lo que te diga es un gato. Tratar de disfrutar el bien y de acabarse, que es lo que le gusta, ¿no es cierto? Hasta que, bueno, hasta que se pueda hacer alguna ginequeada. ¿La idea es que esto tenga continuidad? Sí, sí, por supuesto, la idea es que esto tenga continuidad, que sea, que podamos hacer peña. Igual, tenemos unas cositas para el año y viene, si esto se sigue levantando, otras cosas para hacer en el campo, así que no se le doy de un momento, no me dicen. La idea es eso. Y también, el objetivo es tratar de hacer siempre algo con la entrada gratis. Y que la gente pueda venir, y la familia, y a participar, o a estar, o a tomar un martis, que no gaste tanta plata, ¿no? Así que la idea es que sea la mayoría de las cosas que van a ver que se va a conectar a las cosas. Perfecto, perfecto. Bueno, por lo menos, aquellos que gustan esto de andar a caballo, de esta actividad, como decíamos, no es lo mismo que la ginequeada, pero por lo menos van a tener para comenzar a moverse. Entonces, tiene la enorme ventaja, porque al que no le gusta esto, seguramente se van a escuchar siempre algunas voces diciendo, y, pero cómo, si estamos con este virus. Pero bueno, al ser todo tan amplio, pensemos que el campo es enorme, que si se respetan los caballos, la distancia entre uno y otro también, nadie tiene por qué molestarse, ¿no? No, yo pienso que no, porque ya las actividades también se están abriendo, como en el bar, y también, entonces acá, este, vamos a tener la mesa bastante distanciada una y otra, por eso va a haber mozas que van a ir a la mesa, este, para que la gente no se desmontone la cantina, o sea, con el protocolo y de esta manera libre, el campo inmenso, al final lo vamos a poner más adentro, más al fondo, sobre adentro, también los han replicado a los palentes, este, para que haya más espacio que los que no se estén separados, y que todo el mundo se sentado y pueda mirar, este, la gente para estar en el escenario, así que no, 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 yo pienso, no. Oscar, estoy pensando en la gente que a lo mejor está mirando de afuera, de otra ciudad, y que a lo mejor no tienen manera, porque vos dijiste que se pueden inscribir mi nombre en tu número de teléfono, a lo mejor no lo tienen o no llegan a tener acceso al banner, ¿no nos podés decir cuál es el número en el cual se pueden inscribir? Sí, sí, mi número es 02478-514984. Me llaman, me mandan un mensaje en WhatsApp, me dicen somos tantos de caballo y nada más que eso. No tienen ningún posto de instrucción, no tienen nada. Simplemente es para la mejor organización la gente de caballo que va ahí, para que esta gente en el medio día espere tanta cantidad de caballo por el anuncio. Entonces, ¿cuánta gente calcula que puede llegar a participar, por lo menos a caballo? Mirá, la verdad que la expectativa es muy buena, tenemos bastante gente confirmada, no sé si voy a dar un monte, pero tenemos mucha gente confirmada, tanto como de Pilar, de Carmen, de Aracito, gente de Jardín, gente de Urbán, así que la expectativa es muy buena y de caballo esperan los cuantos. ¿Por qué? Porque es lo mismo que hablábamos recién, la gente tiene ganas de salir, la gente tiene ganas de ir a una cienciada, de hacer esto, entonces lo más aproximado al caballo es que hoy por hoy va a ser esto. Así que la expectativa es muy buena, porque solamente a 20 caballos no hay de Pilar. Así que bueno, la expectativa es buena. Diego, se nota que Oscar es apasionado en todo esto, porque habla con muchas ganas y mucha pasión, y yo que lo conozco, Oscar, sé de esa pasión sana que tiene. ¿El campo cómo está, Diego? ¿Está bueno? No, está bueno, estamos trabajando, estamos mejorando siempre, bueno, siempre estamos haciéndole cosas para ir mejorándolo, así que bueno, estamos con la parte de la eléctrica, con las luces, preparando todo para la noche, y bueno, preparando todo para dejar lo mejor posible, lo mejor presentado para toda la gente que venga. Y más si por ahí viene gente de afuera que a lo mejor no lo conoce, que se lleve también una buena impresión, ¿no? Claro, claro. Yo vengo de acompañante en esta, porque yo siempre fui del automovilismo, más complicado, de otro tipo de caballos. Sí. Pero bueno, igual, más o menos, son organizaciones, son siempre bastante parecidas en general. Sí, sí, y la idea también es la gente que no conoce del campo, que ven y se hace una buena impresión, ¿no? Es una buena impresión de parte nuestra, así que bueno. Sí, como decís vos, uno lo lleva a esto en el alma, en el año 2012 que estábamos haciendo las fiestas del pueblo, que este año no la formación lamentablemente, que también la tiene que organizar. Pero bueno, con esto también me volvió a arreglar un poquito, ¿no? Con Oscar fuimos, ¿te acordás, Oscar, cuando fuimos a Occhito Hill, a Corrientes? Sí, cómo no me voy a acordar. Carrientesito, fuimos y vinimos en el día, ¿te acordás, Oscar? Fuimos y vinimos en el día. Bien, ya, estamos en el día, ¿no? 1.400 y pico de kilómetros. ¿Te acordás que llevamos para hacer asado, Oscar, y estaba todo inundado? Sí, sí, allá estaba todo inundado. Llegamos, estuvimos un rato, ahí con el equipo, pegamos la vuelta. Y pegamos la vuelta. Con los amigos Savoy y Salvi. Y Salvi. Y manejaste y de vuelta. Manejé y de vuelta en el mismo día. Un par de cabeceadas me pegué, pero llegamos bien, gracias. Pero muy bien, muy bien. ¿Te bajaste o seguieron? Llegaron y volvieron. Los dejé, no, no, los bajamos, estuvimos un ratito, cuando vimos que no se podía hacer asado por ningún lado, pegamos la vuelta. Sí, sí. Hace algunos años, Carlos, yo no tengo buena memoria, pero... Pero debe ser, no sé, 5 años, ahora. No, 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 no. No recuerdo. O a lo mejor un poquito más. Más cerca del 28, si quieren, hacemos otra notita para recordar toda esta actividad linda que se viene. La verdad que sí, porque todavía hay algunos detalles para afinar un poco más y ya te podemos decir más detallado, ¿no? Lo que va a haber cuando la gente pase de la caballa en frente de la estación, en frente de la casa. Así que eso fue un detalle que todavía no está bien, bien claro. Que yo se lo dije bien también para hacerlo. esta semana que tenemos una reunión con él, lo vamos a detallar y lo voy a hacer lo que me gustaría hacer y ahí te lo vamos a contar, si lo vamos a contar a la gente, ¿no? porque a la vez también lo que la gente pueda ir ahí y ver a la gente que pasa el trabajo y va a ir para la iglesia y ya que va a estar por peor de mando si podemos sacar el santo, el santo patrón, lo que fue el próximo noviembre si podemos sacar el santo de afuera, para mí sería muy lindo así que bueno, eso todavía está en un detalle para ver seguro, por ahí la semana previa, el 28, hacemos una notita y contamos esos detalles que todavía faltan confirmar Diego y Oscar, muchas gracias, muy amables gracias a vos por este espacio que nos viste y bueno, nos veremos en la próxima si nos quiere y mejor con nuevas noticias ojalá, muchas gracias gracias Juan, gracias por apoyar todo esto que nos gusta tanto a vosotros y a ustedes por definirlo eso, para mí es un gusto difundir todo lo que pasa en la ciudad muchas gracias gracias Juan hasta luego hasta luego, nos invitamos a escuchar un saludo